Música Y cuánto tiempo he esperado que el volcán haya erosión Y cuántas noches han pasado tantas lunas en mi corazón Y cuántas noches han pasado tanto tiempo Entonces no me permite grabar mucho Que digamos si lo que había subido eran cosas que ya tenía conmigo preparadas Entonces como que era lo que tenía de reserva Y pues lo tuve que utilizar Así que pues ya estamos de regreso Todavía ando un poco enfermo La verdad si me enfermé algo grave Este fue una infección en mis oídos Entonces por obvias razones no puedo grabar Porque tengo que salir de ademo y me lastimaría mucho Pero ahí me las ingenié para no escuchar tanto Que digamos aquí hay una cabeza de Olmeca Esta creo que es la hermana del que nos encontramos en los primeros capítulos Así que vamos a ver qué nos dice ¿Quieres hacer un viajecito? Claro que sí Vamos al templo de la lluvia Caverna del pollo Teníamos que regresar ¿A dónde? Al poliocho Vamos al poliocho De hecho pues es aquí una de la luchita Vamos para allá entonces No había podido subir otra cosa que no fuera de Daylan Porque estaba enfermo Aparte este Estuve ahí unos progenillas Y ya estábamos de regreso Así que vamos con todo Todavía no puedo grabar mucho que digamos Pero pues ahorita me las ingenié para No tener audiencias de la diadema Y por lo tanto para poder grabar Ahí está la sierra Vamos para acá Ahí está la casa Crasher Este tipo que nos dice Perdón señor No podemos tocar de nada Falta la banda clásica Banda que falta ahí Vamos a ver si podemos llegar al Al pueblo que es a donde hay que ir ¿No? Dice Eh Vuelve a Santayuchita Y busca pistas Dice que era Santayuchita Así que vamos a ver dónde está Quien está obviamente Este de Minecraft Vamos a subir Aquí está Forest Viva Piñatas Cuidado de esto no lo había visto Vamos a ver si vamos bien por aquí Santayuchita De hecho es para acá creo Bosque de Chivo De hecho si es para acá Santayuchita Así que vamos a ver Qué nos espera Aquí vienen más enemigos Maldita Lo que no quería Y vamos con todo Ay wey Trataré de grabar Diferentes cosas La verdad es que Eh Por mi problema Ahorita Yo creo van a ser Como otra semana más Ay wey Me tiró todo No puede ser Van a ser como otra semana más Más o menos Yo creo que voy al revés No sé por qué Tengo así como que La ley de sospecha Abriré avanzando Y voy a ver Pues así es Voy al revés Así que va a tener que volver A subir todo esto No importa Eso ya es rápido Ay no Y se me acabó Todo eh Excelente Agarrala Vamos Voy a ir por acá Por acá Rápidamente No puede ser Ahí el pueblo Pues si es para acá Así que vámonos No me acuerdo La verdad Por donde era Pero vamos a investigar Por que no A ver Que es lo que nos espera Por acá Como les comentaba Trataré de grabar Este varias cosas Ahí está Santa Luchita Vamos a buscar Las pistas A ver donde Las podemos encontrar Y ocurrió Botequilla Viva Piñatas Angry Roaster En vez de Angry Bird Me encanta Ese tipo de De cosas Que tienen Vamos a ver acá Porque acá Nos habían Dado Acropistas Hace rato Bueno En el capítulo Pasado Más bien Vamos a ver Con este tipo Bienvenido Señor La caverna De pollo Es donde Los luchadores Más fuertes Vienen a entrenar Si superas El estación Puedes llevarte Una recompensa Pues a ver Vamos a ver Que recompensa Nos pueden dar Que la podemos romper Excelente Y aquí podemos Este Simplemente Matarnos Por que no Aquí hay una sector Así que vamos a ver Vamos a bajar Y hablar primero Con el cabeza De almeca Quiere hacer un viaje Un poquito No Entonces Cubrimos otra más Pero vamos a la centro A ver Que A ver Que es lo que nos espera No estaría Estaría Coquetón Bueno Aquí podemos bajar Vamos a bajar Ay Bajamos Nada más Para pelear Con todos Ahí está Excelente Vamos a darles Dar Tres Manitas Ahí está Y claro Que sí Vamos a seguir Bajando A ver Que más nos espera De estos tipos Que habitan Huesos No me conviene Excelente Buen combo 24 hits A ver Si lo puedo hacer De 30 No Ya no Se pudo Si me lleve Solamente un viento Lo cual Pues No Creo que no es tan malo Vamos a ver Hasta donde Podemos llegar Ay Estos tipos Como me caen mal Y estos Creo que no los puedo Este Ay Voy para acá Así es No los puedo esquivar Maldita sea A ver si puedo agarrar uno Excelente Toma 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 La verdad es que Ya extrañaba jugar Se había podido jugar Y todo Pero extrañaba grabar La verdad Para que les voy a mentir Ya tenía muchas ganas De grabar Porque Me había pasado aburrido Solamente jugando Y así Por lo real Siempre que Que no grabo Juego FIFA Ya me mataron Ni en mi cuenta Me dio El ol Vamos acá A ver si la puedo Pasar rápido Se me olvida A veces Que se puede esquivar Yo puedo dar Estos cabezazos Por ejemplo Ahí está Vamos a bajar Aquí Claro que sí Ay no puede ser Se entra Y esta garra La agarraron buena Claro que sí ¿Por qué no? Los complicaron Nos complicaron Hace rato Tómala Claro que sí ¿Por qué no? Ahí está Ahí está Claro que no se complican Ahí en estos tipos Que fueron los que me mataron Pero me mataron Porque los otros Me bajaron demasiado Entonces ahí está Vamos a matar este Claro que sí ¿Por qué no? Toma 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 Ay wey Ahí me dio Maldito sea Ya falta poquito Ahí está Ya podemos bajar Ay estos güeyes Que pusieron Ay wey No manch Estos están locos Ahí ya no los puede esquivar Están que encargarme Primero de esto Ahí está Toma Ya están por matarme Voy a encargarme En este pequeño Y listo Ahí está Estamos recuperados Y podemos seguir avanzando A ver hasta donde nos lleva Todo esto Toma A donde vas A donde vas Estas plantas Como son muy Muy castrosas Recuerdan En What of War Las artías Más o menos Un poquito Así son Bueno Así me están Haciendo desesperar La verdad Creo que no tanto Como las artías Porque las artías Fueron épicas Todavía recuerdo Esos tiempos Cuando Malditas artías Me hicieron pasar Unos buenos corajes La verdad ¿Por qué no? Después yo digo Que me estresó De juego Recuerda Ay no Casi me matan Casi me matan Ni cuenta Me he dado Ay Ay Esos me dejan Bien me esquivan No No Malditas O sea me mataron No me digan Que van a subir Hasta arriba Ay no puede ser No mejor me voy Creo que tiene ahí nada Vamos a subir Acá A ver si encontramos Algo Vamos a subir A ver Si ya no hay nada Creo que no Creo que en verdad Hay algo ahí Vamos a buscar Bueno vamos a ver Que onda Que perdamos Este capítulo De aquí Es que eso Si pues Se quedan Muy complicados La verdad Vamos a ver Tómala Tómala Ataxe Listo Bueno Ahí está Vamos a continuar Por acá Con los Armarillos Feos Vamos a ir A brincarlos Malo cuando Ah vean Apenas voy a decir Malo cuando Se accede Creo que Está fácil Esto Ahí está Vamos a seguir avanzando Vienen por aquí Estos tipos Como me caen En la punta También Vean No puede ser Ay no Pero como No le pegué Ahí No Casi Me matan No Pero como Me está pegando Maldita sea Vean No puede ser No ya Me voy de ahí Vámonos Creo que aquí No hay nada Que ver Así que Vamos a seguir Investigando A ver Que hay Después pasamos Eso Cuando tengamos Más habilidad Y no seamos Tan Ahí está Vamos a ver Que encontramos Aquí Tenemos que encontrar Supuestamente Pistas De De que pedo Con todo esto Vamos a ver Que aquí con Este wey Nada Aquí no hay nada A ver si aquí Puede haber algo Tal vez ¿Ya puedo hacer este? Aún no me acuerdo La verdad Creo que no Pero tengo dos Poderes Creo que sí Aquí todavía No puedo hacer nada ¿Dónde podrá ser? Podemos ver Al viva Piñata A ver si Si tiene algo De hecho Aquí tiene una piñata Genial Excelente Así que Hay nada De hecho Creo que Me hace un poco Raro Vamos a ver Que podemos Encontrar aquí De hecho No me marca Nada Donde puede así Como que Investigar Y ver Que onda O si De hecho Si vean Así que Vamos a buscar Rápidamente Porque el tiempo Se nos está yendo Rápido Así no es Vamos a ver Es hacia arriba De hecho Así que Tengo que subir Y subir Y subir Y subir más Vamos para acá Que ya voy llegando Espero que así sea Me trepo por acá Me trepo por acá Y vamos a ver Ya estoy más cerca Es en la siguiente puerta Ah ya Ya vi donde Creo que es ahí En el En el ¿Cómo se llama? En el bar Así es Vamos a ver ¿Qué nos dicen por aquí? Ahí está Don Don Flamita Claro que sí Camarero Camarero ¿Qué hay que hacer aquí Para que te sirvan Un trago? Pero este güey es lumbre ¿Cómo va a tomar? Se va a prender más No me digan Que voy a pelear contra ella Al parecer Tú muchacho ¿Me has traído mi tequila? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Claro que no Otro luchador Y quiere acabar Quemado Como los asquerosos huevos rancheros Que sirven aquí Camarero Ah Que dolor de cabeza Las prohibiciones Ya eran un engorro La primera vez Que estuve vivo Hubiera preferido Permanecer muerto Si hubiera sabido Que esto era lo que me iba A depanar al presente Se supone que debería estar huyendo Justo ahora ¿Qué quieres de mí? Si te interesa El diablo me maldijo A tener la cabeza eternamente En llamas Wow Pensé que quemando a la gente Con vida me ganaría Su favor al morir Pero al parecer Tiene el complejo De querer ser el único Que inflige sufrimiento O por lo menos Tiene ese complejo Hasta que Calaca Acabó con esa gallina Por desgracia No hay modo de romper La maldición Pero como en la vida Un trago siempre ayuda A sobrellevar el sufrimiento Mira Ya no hay espíritu En el infierno Pero cuando complete La fusión De los dos mundos El aguardiente Que fidelidad Wow Cholololololololololol Bueno la verdad De que hemos echado Una risa Tichador Pero ya he perdido Hace un fin de tiempo Contigo Yo también Ya cállate Esta risa Que empeora por momentos Y no quiero Asarme en el desierto Toda la tarde ¿Qué te parece Un shot de despedida Y invito Wow ¿Estoy disparando? ¿Qué onda? Ah no manches ¿Se acabaron las balas? Lol ¿Qué onda? Creo que sí, el vecino está de tu parte Luchador, pero te aseguro que Con la que te espera Habrías de hacer otra cosa Toma Pégate un trago, págate un trago Deberías relajarte aquí en el pueblo Te prometo que no hay nada interesante en el desierto Pues creo que voy a ir al desierto Por lo que dijo este tipo Ahí está, claro que sí Vamos a ver qué encuentro por acá Aquí está el señor Aquí al parecer Otra vez el cabeza de chivo, a ver qué me va a enseñar Buen trabajo deshaciéndote de la cara De clama y todo, pero tengo que Preguntarte, fuiste atacado por Estátuas cuando eras pequeñas Porque realmente te gusta despedazarla Pero lo que sea Ahí está el abuelito de Cusco como siempre Debería dejarte que te pudieras aquí Un tiempo, pero Se me hace tarde para mi telenovela LOL, utiliza L Más circulo en el aire Para ser mi patentada Plancha de la rara Los movimientos, los chisticos muy buenos Ahí está, vamos a ver Qué onda, bueno Ya vete luchador, tengo que esconder No sé qué, ya no hay que salir Vamos a ver qué encontramos por aquí A ver qué dice este tipo Bienvenido, aquí es donde Yo vivo con mi colección de barriles Bajo la seguridad del barrio Pues ya, adiós a tus barriles de alcohol Son míos Qué horror No, doña barrica Ya da, LOL Benito el barriñito, LOL ¿Qué más? Vamos a ver Creo que por aquí llegamos al desierto No, no, no creo De hecho no, aquí es como que Va a haber aquí un secreto o algo así Pero creo que por aquí ya no puedo pasar Así como de que no Ah, de hecho salí a otro lado, eh Ahí está el escudo de México Excelente La bandera de México Vamos a ver si hay otra cosa por acá Porque por acá ya no bajé Me faltó bajar por acá Ahí está Les dije que había algo Y fue lo único que había hecho Así que vamos a salir Y adentrarnos en el desierto Las necesidades de estos tipos Vamos a ver hacia dónde se va el desierto Quiero ver Desierto caliente Está acá arriba Creo que ya vi dónde es Vámonos Vámonos Ahí está el desierto Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo Yo soy Nery Segovia Ya saben que les gustó Comenten, den manita arriba Suscríbanse a mi canal Y disculpen por no subir Cosas variadas Pero ya les expliqué por qué fue Pero ya voy a tratar de que Máximo en 3, 4 días Ya empiezo a subir cosas más variadas Vídeos diferentes de series Que les llevo como Outlast Como Guacamele Estoy viendo cómo grabar Este ya lo de Pies Vita Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse a mi canal